La cuarentena, como la conocíamos hasta hace algunos días, ya está quedando atrás. Ahora, lo que rige es el distanciamiento social. De todas maneras, pese a que esto implica algunas flexibilizaciones y, si se quiere, es una etapa más permisiva dentro de lo que es la circulación, lo que sigue sin cambiar es la atención en algunas dependencias. Por ejemplo, AFIP y rentas, que todavía no están atendiendo al público, para los cuales hay que solicitar, en el caso de rentas, un turno vía mail o a través de la página de Internet, para recién ahí poder tener la posibilidad de acercarse a la oficina céntrica y establecer justamente el trámite que uno intenta realizar. En el caso de AFIP, también lo que aconsejan es intentar solucionar absolutamente todo vía online. Y si uno se llega a la repartición pública, va a encontrarse con una persona que le indica exactamente lo mismo. No estamos atendiendo de forma presencial, tiene que acercarse a través de la página web para realizar todo tipo de consultas y de trámites. En caso de PAMI, tengamos en cuenta que la intención principal es que la gente se maneje vía online. Pero teniendo en cuenta que muchos adultos mayores directamente no manejan cierta tecnología, las puertas están abiertas para aquellos que se llegan a consultar o a realizar diferentes trámites. Hemos hablado con la titular de la dependencia en la ciudad, Mónica Lassos, y esto es lo que nos contó. Se está trabajando con o sin turno, que la gente suele preguntar eso, teniendo en cuenta que se trabajan las urgencias. La mayoría de los trámites se hacen por online, pero también tenemos la excepción de aquellas personas que no lo pueden hacer vía online, que no tienen un pariente, que no saben cómo entrar. Entonces, a la página de PAMI, por lo tanto, las puertas de PAMI están abiertas. La gente ya sabe, los adultos mayores ya saben, vienen por las urgencias, vienen por un tema de medicamento, de fisiatría, de una atención domiciliaria. Es decir, acciones que son urgentes para resolver. Y si no es en el aislamiento, y la verdad que estamos manejando así mismo, con ciento y pico personas por día, pero de todas maneras con guardias mínimas también y respetando lo que la cuarentena nos habla del aislamiento. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que traen? ¿Por ahí vacunación? ¿Qué es lo que más los trae? El tema de medicamentos, sobre todo. Es el tema de medicamentos y tratamientos que se renuevan, pero son fundamentales, oncológicos, renovación de medicamentos oncológicos. Bueno, eso es fundamentalmente lo que la gente se llega. Porque también se resuelven muchos otros casos vía online, ¿no? Así que, ¿cómo se puede resolver sin la necesidad de venir acá a la institución? Ya que estamos charlando con usted, la posibilidad de preguntarle ¿con qué desafíos, con qué objetivos ha asumido este nuevo rol frente a PAM? Mira, el nuevo, el desafío creo que es general en todas las instituciones, ¿no? El primer desafío es la atención al público, que eso es innegociable, que tiene que ser de excelencia, porque, bueno, acá hay muchas personas que vienen, también hay que contemplar eso. Ahora estamos en un estado de anormalidad, como bien lo dijiste, de 300 personas diarias. Bueno, esto es el primer eje a trabajar, que la atención sea la correcta, la atención al público. El segundo es el trabajo en equipo, que hay que fortalecerlo aún más, seguir con las líneas que venían trabajando y fortalecer el trabajo en equipo. Y en tercer lugar, otros pilares, es esta que se da, es la información, que manejemos un mismo discurso y capacitarnos permanentemente para justamente volver al primer punto, que es dar con eficiencia una buena atención al público.